Soy la doctora Teresa Alonso, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ahí hice mi licenciatura en Ingeniería Civil y mi maestría en Estructuras. La aprecié a Lázara Cárdenas, me la están dando por ser egresada distinguida. Es absolutamente un honor recibirla. Como saben, la educación del Politécnico es excelente. Yo la recibí y me dio la oportunidad de crecer como profesional, como humano. Me ha dado la oportunidad de estudiar un posgrado en el Reino Unido y llegar hasta la posición que tengo. He hecho una carrera, podríamos decir, distinguida académica. Me fui a hacer mi doctorado en 1996. Y ahí crecí profesionalmente. Estuve como investigadora, después académica, profesor, investigador. Y fui creciendo hasta ahorita que estoy trabajando con la Universidad de Londres, Queen Mary, University London, como decana de internacionalización. Soy Teresa Alonso Rasgado y soy orgullosamente Politécnica. Quien la tenure en el Evaldinado. Quien la tecnología subjetiva mündame. Y aquí se Sisín. Existir al On techчик.